hola chicos como es el video y gustame que bueno spiderman de videojuego de spiderman toby y tu canal si lo escuchen muy bien spiderman me gusta muy bien y pues pita porque spiderman grita todo y aparte de spiderman y es como por harry y pues todo el personaje de spiderman y se enoja todo y mario morales está preocupado y así como no está bien así y así llega la cara de spiderman pero morales y está preocupado y pita parque está ahí preocupado también pero no sabemos cómo que pasaría la película de spiderman como bueno videojuego digo porque el videojuego es para más y pues preocupado así antes pero déjeme abajo en comentarios por youtube por favor toma like soy capasora tu que llegó tu pequeño youtube tu me quedas bueno youtube te veo mañana bye digo bye adiós